No puede catalogarse menos de lo que en términos de psiquiatría se llama un salto hacia adelante. El señor Capriles creía que nosotros hoy íbamos a presentar las pruebas del golpe militar, junto con los políticos involucrados. Y entonces desestima la denuncia de hoy. Hoy estamos denunciando el plan de magnicidio, que ya queda claramente develado, que además está conjugado con el golpe militar y la violencia. Que no nos vuelve.